Oigan, estas secuencias que verán a continuación, ¿no les da aires de algo? Digo, puede que solo sea cosa mía. Pero esto me recuerda mucho a una aventura de cierto novato. No, quizás solo soy yo, pero al final les diré por qué considero a Titanfall 2 una secuela espiritual de Halo 3 o de ST. Además, claro de que al tratarse de un canal de Halo, pues haré ciertos comentarios, comparaciones y daré algunas quejas extremadamente frustrado del por qué Halo debería ser más como Titanfall 2 y no lo es. ¿Por qué no puedo ser tú? Miren, no vengo a hablarles como tal de qué trata el videojuego, la campaña en específico, sino a remarcar aquellas cosas que para mí hicieron esta entrega de la caída del Titan 2, uno de los juegos más maravillosos que me ha tocado jugar en la última década. Y como lamentablemente, eso no fue suficiente como para que se le diera el valor merecido, además de asegurar una tercera parte. Y no necesariamente fue culpa de sus fans, sino de la misma empresa, la cual decidió no seguir con esta franquicia. Toma, te mereces esto. Bueno, no siguió la franquicia de la manera directa. Yo conocí este videojuego por allá del año 2016, al ser pobre e ir iniciando la universidad, pues mi plataforma para jugar este maravilloso videojuego fue YouTube. Pero, recuerdo que desde que comencé a verlo, todo lo que mis par de hojazos cafés color caca veían era una maravilla. Y ahora que he tenido la oportunidad de jugar por mi propia cuenta, incluso era mejor de lo que recordaba. Miren, va a sonar a una tontería, pero yo sé que un juego va a estar bueno, si desde el tutorial se nota que le pusieron muchísimas ganas. Para que este se sienta divertido, para que se vea bonito, para que no solamente te pongan a probar las mecánicas y ya, sino que incluso te den un poquito del canon. Por esto luchamos, Cooper. Un mundo que no es metal y humo. Y hasta hay secciones que te hacen querer ser más competitivo, por lo que solo me hace querer decirle a otros estudios que quieren hacer un tutorial divertido que aprendan de este videojuego. ¡Póngale huevos! Pero bueno, de manera muy general, el videojuego nos cuenta la historia de los pilotos, estos soldados, guerreros, los cuales nos los pintan como lo mejor de lo mejor. El piloto es el depredador de la cima. Rápido y ágil. Elegante, pero devastador. Pero lo mejor de ellos es su conexión con su titán. Y me abstendré de hacer chistes que tengan relación a un pilín. Pero lo que realmente separa al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla, es el lazo entre piloto y titán. Estos son tremendos mechas que tienen la capacidad de luchar en el campo de batalla y servir como un acorazado que arrasa con todo lo que tenga delante. En pocas palabras, si eres un soldado y ves que un titán viene corriendo de frente, es evidente que tienes que ponerte a rezar 10 aves marías porque estás a punto de ver a Diosito. Entonces, ya desde acá comenzamos bien. Un sci-fi espacial sin pretensiones, acción pura, que claramente tomó de inspiración el estilo de arte de Starship Troopers Alien 2, probablemente Avatar, quizás. Digo, esos robots contra esos lobos o leones alienígenas me dan un aire muy parecido a la película de James Cameron. Todo teniendo un aspecto muy ochentero, al más puro estilo de Halo. Solo vean esos marines, digo, guerrilleros. Y súmale que además podremos manejar uno de esos robots gigantes. Este es el juego que siempre desee cuando era niño. Además, sumamos otro factor que hizo que en su momento la saga Titanfall fuera bien reconocida. La movilidad. Esa jugabilidad tan frenética que solamente hace que tú sientas que realmente eres un soldado súper avanzado moviéndote como todo un dios. Digo, lo de correr en las paredes me encanta en este juego. Y no solo eso, agradezco que en cierto modo todo se sienta muy arcade. Yo en lo particular no soy muy fan de los shooters realistas, tipo Battlefield o Call of Duty. Sí, me gustan. Pero prefiero estar saltando, haciendo parkour como un loco para caer y derrapar y entonces dispararle a alguien en la cabeza para que inmediatamente me suba al titán y dispare aún más misiles y ametralladoras. Y que de repente este vuele o haga un muro de fuego que destruya a todos los enemigos. Llámenme loco, pero se me hace más divertido. Y prefiero darle un puñetazo a un lobo antes que me digan que eso no es posible porque no es realista y que mejor juegue un simulador de Vietnam y bla, bla, bla. Además, tengo que mencionar algo. Los skyboxes, los entornos, los lugares en los que tiene lugar esta épica historia, en los que pasa absolutamente todo, me parecen bellísimos. De hecho, si ustedes quieren, hasta podríamos tratar de hacerle un video de la belleza a Titanfall 2. Uff, estaría encantado de hacerlo. Solo miren estas vistas. Además, debo hacerle su debida mención a esas secuencias increíbles en donde hay un montón de explosiones, de naves en el fondo. Que hace que todo se sienta genuinamente como si estuviéramos en una guerra. Espectáculo puro. La verdad, esto es lo que necesita todo juego de acción. Todo acompañado de música épica para darnos un buen combate. Detengo, chico. ¡Prepárate! Y por supuesto, la trama, la cual es muy interesante, es simple, pero no por eso hay que desmeritarla. Porque al inicio parece la típica guerra entre facciones, ya sabes, la organización militar contra los rebeldes. UNSC contra los insurreccionistas. Y luego, te terminan dando un dispositivo de viajes en el tiempo con el que puedes alterar la realidad y viajar entre dos versiones alternas del mapa. Que sinceramente se me hizo muy creativo, muy divertido. Y que usando la imaginación, puedes conseguir hacer ciertas cosas interesantes. Como no podía ser de otra forma los malos malotes, los cuales también tienen robots que lucharán contra nosotros a lo largo del juego. Que quizás estos no están tan explotados, pero la verdad, solo están acá para que les demos balazos y ya. Son criminales de guerra. Bueno, estos tratan de usar un arma de destrucción masiva que descubrimos en cierto punto, la cual se llama el Arca, por cierto. Todo para destruir un planeta, Harmony, nuestro hogar. Por lo que nuestra misión es impedir esto junto a nuestra tripulación y darle fin de una vez y para siempre a la malvada IMC. Y de hecho si lo hacemos, hasta les explotamos el planeta, que bueno que somos los buenos. Si te está gustando el video, regálame un like y una suscripción. Sé como el panita BT, buena onda y que dejas un me gusta. Hablando de BT, me parece lo mejor del juego, lo que se roba el show. Es uno de esos típicos personajes grandotes que se roban tu corazón, por lo nobles que resultan y al mismo tiempo suelen ser sujetos muy agradables, seres de luz. Cooper, nuestro protagonista, está bien. Pero digo, es un poco el típico cascarón vacío en el que se supone que el jugador debe sentirse dentro. Pero es que el robot es genial. Además de lo obvio, es decir, lo divertido que resulta jugar dentro de BT, debo decir que es muy gracioso ver esa dinámica entre Cooper cuando trata de hacer algún comentario metafórico o sarcástico a BT. Y este le responde de la manera más seria y robótica posible. ¿Intentabas dar conmigo? No te disparaba a ti. Eso supondría una violación del protocolo 3. Nah, olvídalo. ¡Ah, sí! Estoy que ardo. Tus signos vitales no indican un problema de temperatura. ¿Quieres que revise más a fondo ese ardor que tienes? ¿Cuánto tiempo sin verte, BT? Muy al contrario, tu casco me mostró una transmisión en vivo de tus acciones. Te acompañaría, pero, por desgracia, mi chasis no entra por la puerta. Suertudo. Detecto sarcasmo. Me alegro de que hayas vuelto en una pieza. Más de 25.000 en realidad. Y claro, lo mejor también es ver la evolución de su relación, de su amistad, de esa conexión tan única que ambos personajes desarrollan a lo largo del juego. Se siente tan orgánica. Realmente te crees esa conexión entre un humano y esta máquina. Ese enlace entre piloto y titán que tanto se menciona. Muy al contrario de otros juegos que a pesar de ser más largos, están mal escritos. Y parece que sus personajes no se quieren ni tocar con un palo entre ellos porque su relación es tan básica, tan plana, que se dan asco. Y por supuesto, como no, ese final. Ese final que me dejó con un vacío existencial. No quiero dar muchos spoilers porque todos deberían jugar este videojuego, pero todos se mueren porque Thanos hace un chasquido con los dedos. Pero sí, me quedé con más ganas de seguir jugando en este universo tan rico, con esas mecánicas geniales, con esos personajes tan agradables. Con todos esos momentos cool que vimos a lo largo de la aventura. Pero entonces, ¿por qué demonios no hay Titanfall 3? Bueno, la verdad es que esa es la razón por la que quise hacer este video en primer lugar. Además de mostrar lo maravilloso que es todo, un día me desperté y leí en Twitter algo así como... Titanfall 3 estaba en desarrollo pero fue cancelado 10 meses después de iniciar. Y no solo eso, también esto. El jefe narrativo terminó de escribir el guión de Titanfall 3. Se fue de vacaciones y regresando, le dijeron... Sí, tenemos que cancelar este juego para hacer Apex Legends, porque ya sabes, la chaviza eso quiere y pues, dinero. Miren, es bien sabido que EA Games, publisher de Titanfall, hasta hace un tiempo tenía esa ridícula visión de que los juegos de historia, las campañas, los juegos de un jugador, no eran la gran cosa. Que sus fifas y sus multijugadores, lo eran todo. Siendo la dueña de juegos como los Dead Space, varios títulos de Star Wars, Titanfall, el juego de Alicia, A Way Out, es decir, historias fantásticas desarrolladas bajo su sello. Pero lo chistoso fue cuando se supo que incluso Star Wars Jedi Fallen Order, había generado muchísimo más ingreso que Battlefield V. Además de que por sus comentarios en Twitter fue duramente criticado, entonces cambiaron el argumento y ahora sí, siguen haciendo modos historias. Ahora hasta un juego de Iron Man y uno de Pantera Negra de un mundo abierto están desarrollando. Y Respawn dice que tiene proyectos muy ambiciosos entre manos, por lo que espero que en algún momento, aunque sea de aquí 5 años, 10 años, podamos estar viendo una secuela de Titanfall. ¡Arriba las esperanzas, abuelita! Y ya para terminar, hermanos. Miren, si les pongo esas escenas con sonidos de Halo 3 o ST, no me dejarán mentir que se ven muy similares. Despierta, dormilón. Miren, si les pongo esas escenas con los paracaídas, caemos con fuerza. Soldados, tenemos luz verde y muchas ganas de matar. La historia de este juego perfectamente se podría adecuar al universo de Halo. De hecho, los pilotos a mi parecer en su universo son percibidos algo así como una combinación entre soldados de descenso orbital y los Spartan. Además, claro de que la historia perfectamente podría ir de que la insurrección está preparando un ataque contra alguna colonia humana o algo así. BT perfectamente podría ser un Cyclops. Claro que los Cyclops en Halo no tienen conciencia, pero esto perfectamente se podría cambiar a una inteligencia artificial. Incluso al inicio del juego, hay un personaje llamado Lastimosa, el cual era el piloto original de BT, y al cual lo relaciono mucho con Edward Buck. Aparte de que tienen una voz muy parecida pese a no ser el mismo actor de doblaje. Cooper, no te ves nada bien. Aguanta. Puede que esto te deje inconsciente, pero estarás bien al despertar. Se le siente esos aires de líder chido que te cae bien al instante. Además de que tiene la mejor frase en doble sentido sin que este quisiera que fuera un albur. Cooper, toma mi titán. Pero sí, una historia así de épica me encantaría como una secuela de Halo o de ST2. Algo sin el Covenant, algo fresco, por fin un enfrentamiento contra las milicias humanas. Entonces, eso es todo. Les repito, si quieren que hablemos en profundidad de la historia de este juego, en un lo mejor y lo peor, en la belleza de Titanfall 2, déjenme saberlo ahí abajo en los comentarios. Y claro, ya veremos si este video tiene apoyo. La próxima semana se viene el video de Halo vs Doom. Así que se va a poner chido, hermanos. Sin nada más que decir, la IA más titánica de la ONI se despide. Sí que tengo el titán ahí guardado, eh. Black Box, fuera. Creo que alguien está enamorado. El concepto de amor de los humanos requiere de admiración, atracción, devoción y respeto. Conclusión, estoy enamorado un 50%. Lake Hooper, creo que alguien está enamorado. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias por ver el video.